¡Canticos! ¡Vamos a cantar! Sammy sabe algo muy especial. Cualquier momento puede ser party time. Arroz con leche yo quiero saltar Con una chiquitita que sepa bailar Que sepa querer, que sepa cantar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con este no Con este pollito bailaré yo Levanta las manos, marcha con los pies Mueve la colita y hazlo otra vez Levanta las manos, marcha con los pies Mueve la colita y hazlo otra vez ¡Otra vez! ¡Again?! ¡In English! Arroz con leche, I want to hop hop With a little friend Who knows how to bop Who knows how to love Who knows how to sing Who knows how to play All my favorite things With this one yes With this one no With this one have a buggy Till it's time to go Now lift your hands up Then stomp your feet Shake your little tail And then you repeat Now lift your hands up Then stomp your feet Shake your little tail And then you repeat CANTICOS PON UNA CANCIÓN EN TU CORAZÓN sub pa** Abonne-va B organized brainstorm Adept Improv H иб